2, 1, TIEMPO License 1, TIEMPO 2, 1, TIEMPO 3, 1, TIEMPO 4, 2, TIEMPO 5, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 7, BAS 5, 2, 3, 3, 5, 4, 5... 3, 4, 4, 4, 5 Sobre el que me he quedo 3, 5 construction 4, 5icionales Te paro como quiera, eh, busca tu colonia, yo soy Pambelé, siempre represento a Colombia. ¡Toma la beca mierda en la improvisación! ¡Éngate con gata listerino, fortidén, cuate a flor! ¡No te vienes que te digo, porque tú eres un niño! ¡La camisa se parece a la portada de frutinos! ¡Eso niño iba completa y te queso de arriba! ¡Y desde aquí, huele a pezco, me estoy mirando! ¡Ey, pero sí, no lo dudo, deja la bulla y recoja porque el hijo de puta está peludo! ¡Peludo es la verdad! ¿Acaso tú eres peluquero? ¡Ven, cotívame la mordada! ¡Señores y señoras, mírales cual con garrafón de compañía! ¡Ey, pero saqué pa' que pique, el más barato me recuerda, es el roncacique! ¡Ahora yo vengo y ya te suelto, piéntale!